Todo lo tenemos contemplado, pero nuestra postura tiene que ser y es positiva, vamos a buscar el triunfo, vamos a mejorar, vamos a ir hacia arriba, si hay que tomar otro tipo de determinaciones, se toma. Bueno, esto es de análisis semana a semana, partido a partido, hay cosas que tenemos que valorar, cómo se da, depende de qué suceda, son determinaciones que cuando hay que tomarlas, hay que tomarlas, pero no es bueno estar, bajo mi concepto muy humilde, estar amenazando. Ha habido una mejoría, eso nosotros lo percibimos, no la que quisiéramos, ya quisiéramos llevar más puntos, quisiéramos ya salir de esto, pero no es tan simple, no es tan fácil, se vienen arrastrando una serie de cosas que hay que ir salvando, pero también se pone uno a ver la tabla y así está nuestro torneo y así lo debemos de aprovechar, estamos quizá a dos resultados de estar en zona de calificación, a dos resultados, entonces por nosotros no va a quedar.